Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy el título del video les puede parecer algo raro, pero no lo es, porque hoy venimos a hablar de la dominación. Un tema estratégico muy importante que muy pocos jugadores conocen y sobre todo muchos menos jugadores dominan. Ya que creo que es un tema que entender no es tan difícil, tampoco es de los más fáciles, pero no es tan difícil, pero dominarlo sí que lo es. Entonces, además de hoy explicarles qué es la dominación y en qué tipo de situaciones pueden utilizarla, así como también explicarles qué tipo de dominación hay en ajedrez, vamos a ver tres ejemplos de tres partidas distintas para que ustedes puedan aprender a utilizarlo y puedan ponerlo en práctica en sus partidas. Entonces, si vamos a hablar de dominación hay que hablar de la partida Samish contra Nimsovich. Samish con negras y Nimsovich con, al revés, Samish con blancas y Nimsovich con negras. Ya que esta es una de las partidas magistrales que hay sobre este tema. Entonces vamos a empezar mostrando con una jugada muy simple lo que es la dominación. La jugada B4 obliga a las blancas a hacer la jugada caballo B1. Y nos encontramos en una situación donde el peón de B4 domina al caballo de B1 porque le está quitando las casillas a las cuales ese caballo puede ir. Entonces, en este caso tenemos lo que se podría llamar una dominación parcial, ya que el caballo todavía puede salir en algún momento por la casilla D2. Y también podemos tener otras situaciones donde la dominación es definitiva y la pieza realmente está dominada y no tiene nada que hacer. Entonces, vamos a seguir viendo esta partida y vamos a sobre todo recalcar los puntos críticos donde se produzca la dominación. Esta posición es muy importante porque las blancas juegan E4 atacando el caballo H5 y también preparándose para cerrar la posición. ¿Esto para qué lo quieren hacer? Porque podemos observar que en esta posición las piezas negras se están perfilando peligrosamente contra el rey de las blancas. Y para el blanco es muy importante tratar de cerrar la posición. Entonces, E4 ataca el caballo y si las negras defienden el caballo, las blancas cierran la posición y limitan el ataque de este alfil contra su rey. Y esto realmente sería muy beneficioso para el blanco. Pero las negras ya tenían en mente utilizar la dominación para ganar esta partida y lo que hacen es sacrificar una pieza. Peón por E4, las blancas se comen el caballo, no tienen más remedio y las negras se comen el peón de F2. Y ahora tenemos una posición donde el alfil de las blancas realmente no se puede mover porque las negras podrían comerse incluso estos dos peones. Y tendrían ya cuatro peones a cambio de la pieza y todavía una posición más activa. Este alfil no se puede mover porque está clavado. Las torres pueden moverse en estas casillas pero son casillas un poco inútiles. Realmente no son casillas que aporten nada al blanco. Y el caballo blanco no se puede mover. También hay que notar que la dama blanca se encuentra en una situación donde tiene pocas casillas a donde ir. Por lo tanto, se produce una dominación en la posición que es realmente muy muy instructiva. Y a partir de ahora es muy bonito ver la forma en la cual Nimsovich gana la partida. Porque lo que hace es jugar con mucha paciencia. Rey H1 desclavando el alfil y ahora torre F5 atacando a la dama, quitándole más casillas. Aumentando la dominación. La dama tiene que irse a la casilla E3. Y ahora, si jugamos torre E2, la dama puede escapar por B3. Entonces lo que hace primero es jugar alfil D3 para que la dama no tenga este escape. Y amenazamos torre 2. Encerrando a la dama. Entonces fíjense que la dama ya no tiene casi casillas a donde ir. Esta torre no tiene nada que hacer. El caballo no tiene nada que hacer. Este alfil no tiene a donde ir. Esta torre no tiene nada que hacer. Se está produciendo una dominación muy clara. Aquí las blancas lo que hacen es evitar la amenaza. Pero es una solución solo temporal porque su posición está completamente paralizada. Y la última jugada que hace Nimsovich para cerrar la partida es H6. ¿Cuál es la idea de H6? Que muchas veces, si las blancas juegan por ejemplo G4, nosotros vamos a querer jugar torre F3 y encerrar esta dama. En vista de que el alfil no puede capturar por el mate que se produce en la casilla H2. Entonces, es muy importante la jugada H6 porque le quita a la dama la casilla G5. Lo más curioso de esta partida es que Samish, como el jugador fuerte que era, reconoció lo desesperada que es su posición y decidió abandonar. Fíjense que si el alfil se mueve se pierde el caballo. El caballo no se puede mover porque está dominado acá y acá. La dama no tiene ninguna casilla donde ir. La torre no se puede mover porque entonces encierro la dama. Este alfil no se puede mover, esta torre no se puede mover, el rey no se puede mover. Si juegas rey acá, te hago torre acá y te encierro la dama porque ahora el alfil está clavado. Las blancas no tienen nada que mover. Si mueven este peón, simplemente hacemos a 5 y mantenemos nuestro peón, que es importante porque domina al caballo. Y esto es un gran ejemplo de lo que es la dominación en ajedrez. Y yo les digo que es una técnica que realmente cuando vemos un jugador aplicándola, demuestra la calidad de ese jugador. Y por eso es una técnica tan importante que todos ustedes conozcan y sobre todo que intenten aplicarla en sus partidas. Porque de esa forma es que van a poder masterizarla y es fundamental si quieren ser buenos jugadores. Ahora vamos a ver una partida donde yo utilicé la dominación. En esta posición llevo las piezas negras. Y fíjense que este es un alfil que las blancas tienen en mala posición, pero están buscando activarlo mediante las jugadas C4 y D5. Con lo cual este alfil se volvería una pieza muy potente. Lo que yo decido hacer en la posición es evitar esa idea metiendo mi caballo en C4. Las blancas juegan F4 activando este alfil. Yo defiendo mi caballo con el peón. Las blancas cambian. Acá juegan F5 tratando de meter el peón en F6. Y yo juego caballo C4 atacando el alfil. Entonces ahora el alfil se mueve a C1. Y aquí tenemos el primer ejemplo de dominación en esta partida. Mi caballo domina el alfil. El alfil no se puede mover acá, no se puede mover acá, no se puede mover acá y no se puede mover acá. Porque todas esas casillas mi caballo las tiene controladas. Así que esto es un pequeño ejemplo de dominación. En esta posición se me ocurrió una secuencia para seguir incrementando la dominación estratégica. Y es jugar F6, una jugada que obliga al caballo blanco a ir a H3 en vista de que si el caballo viene a F3 perdería el peón de F5. Y una vez que el caballo se vaya a H3, la casilla a la cual este caballo puede ir es F4. Y entonces tengo esta maravillosa jugada, G5. Ahora, este caballo está dominado por estos peones. Porque este peón no lo deja venir acá. Bueno, el peón de F6 por supuesto que no lo deja capturar. Y el peón de F2 no lo deja venir a... El peón de E3 no lo deja venir a F2. Entonces mis peones están dominando completamente ese caballo. Es importante notar que también estoy aprovechando el motivo táctico de que el caballo está indefenso. Y que las blancas no pueden capturar al paso porque pierden el caballo. De acuerdo, así que eso es un detalle bastante importante. Juegan torre B1 las blancas. Y yo lo que decido hacer es ahora centrarme en dominar esta torre. Y en quitarle a esta torre todas las casillas posibles que pueda tener en la columna. Hago B6 para desarrollar mi alfil y no tener que preocuparme por el peón. Torre B5 y alfil D7. La torre no se puede comer el peón porque se queda encerrada tras alfil C6. Fíjense que la torre no tiene a dónde ir. Por lo tanto la torre tiene que retroceder. Hago A5 y luego alfil A4. Y fíjense, aquí no puede ir. 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 El alfil está dominado. La torre está dominada. Y su caballo está dominado. Ven cómo vamos apretando al rival mediante el uso de esta técnica. Acá juega Rey G2. Y juego H5. ¿Por qué? Su idea en la posición es jugar caballo G1. Y tratar de reciclar el caballo por acá. Incluso jugar primero G4 para no permitirme a mí hacer G4. Porque como van a ver, la jugada G4 es una jugada para mí muy importante cuando el caballo vaya a G1. Porque esa jugada va a dominar el caballo de nuevo. Entonces, si yo permito que las blancas hagan G4, luego van a poder hacer caballo G1 tranquilamente y caballo F3. Las blancas juegan primero Rey G2 porque básicamente si hacen G4 en esta posición, tengo torre 4 y el peón cae. Entonces, la idea de las blancas al jugar Rey G2 es ser capaces de jugar G4, defender ese peón con el Rey y eventualmente traer el caballo a la casilla F3 y liberar un poco su posición. Incluso en un futuro, podrían intentar traer el caballo a la casilla B2 para cambiarlo por mi caballo. Entonces, es muy importante para mí evitar la jugada G4. Y una vez que el caballo blanco intenta maniobrar, soy yo el que hace G4. Y nuevamente, tenemos una situación donde el caballo está dominado. No puede ir acá, no puede ir acá y no puede ir acá. El alfil está dominado, no puede ir acá, no puede ir acá, no puede ir acá, no puede ir acá y la torre está dominada. No puede ir acá, acá, acá o acá. Torre F4, jugaron las blancas con la idea de jugar H3, atacar mi peón y obligarme a cambiar ese peón para poder liberar su caballo. Entonces, lo que hago es una jugada profiláctica muy simple. Rey F7 y contra H3 defiendo mi peón. Porque este peón no vale un peón, este peón vale un caballo. Porque realmente este peón está manteniendo el caballo de las blancas paralizado. Las blancas cerraron con H4 y ahora que mi peón no necesita la defensa de mi torre, porque ya no está atacado por ningún peón, simplemente volví con mi torre a la casilla E8. Y en esta posición mi rival decidió parar de sufrir y abandonó. Entonces, es un ejemplo muy bonito de cómo funciona la dominación en ajedrez y de cómo estas tres piezas se las dominé completamente y no les dejé que hicieran nada. Esa fue toda mi idea en la partida. Siempre fue el objetivo que tenía en mente. Ahora, para finalizar, vamos a ver una partida que para mí es también una obra maestra de la dominación. Y bueno, es una partida de mi entrenador, el Isbaru Bilava. Y vamos a empezar la partida desde esta posición de aquí. Una posición donde Timoshenko, un gran maestro ruso muy fuerte, decide hacer la jugada al fil E5. Y en esta posición, Ubi decide sacrificar la dama con dama por E5. Una cosa que les quiero recordar es que vamos a estar haciendo un curso sobre la Petrov, Ubilava y yo, que empieza el día 18. Ahora mismo tienen un descuento y acá abajo en la descripción les dejo el enlace con el descuento por si lo quieren aprovechar. Creo que va a ser un curso que va a estar fantástico, así que allí abajo se los dejo. Entonces, Ubilava decide sacrificar aquí la dama por el alfil. Obviamente no es un sacrificio de dama porque una vez que las negras capturan, también nosotros capturamos su dama. Lo que sí es un sacrificio es de calidad, porque en esta posición nos estamos quedando con un caballo a cambio de una torre. ¿Cuál era la idea de Ubilava en esta posición? Es realmente magnífica, muy bonita. Era hacer alfil jaque. Ahora, si el rey blanco viene acá, obviamente vamos a hacer torre de 1 y esto no le conviene a las negras, evidentemente. Si el rey viene acá, hacemos alfil f6, atacamos la torre y una vez que la torre se mueve, comemos el peón con jaque, recuperamos la calidad y acabamos ganando un peón. De acuerdo, así que esto evidentemente es muy preferible para el blanco. Y la única opción que le queda al rey es venir acá a la casilla e8. Y ahora, la idea de Ubi. Alfil f6, atacando la torre. Obliga a la torre a venir a g8 y torre d1. Y aquí viene la parte bonita de esta partida. Las negras tienen forma de evitar el mate. Lo que no tienen forma de evitar es una dominación muy, muy clara de sus piezas. ¿Cuál es esa dominación? El rey negro no se puede mover sino a esta casilla. Esta casilla está controlada, esta casilla está controlada y esta casilla está controlada. El hecho de que el rey no se pueda mover hace que esta torre no pueda salir en esta dirección. Y eso es algo muy, muy importante. Porque lo único que nos falta por hacer es evitar que la torre salga así. Y de esa forma estas piezas van a quedar completamente dominadas. Ahora, es muy importante ver cómo juega Ubi la posición a partir de ahora. Alfil d7, evitando el mate. Y ahora caballo a4. Esta jugada es fundamental. De verdad, es muy, muy importante. Y una de las cosas que a mí me parece hermoso de esta partida. Es que a Ubi le da completamente igual el material. No le interesa comerse este peón. Lo único que le interesa es mantener a este rey y a esta torre completamente dominados. Y esa es la clave de toda la partida. Nunca se centra en comerse peones ni nada. De hecho, luego es él el que sacrifica peones. Pero la idea central es que estas dos piezas se queden tal cual como están. Que no se puedan mover. Entonces, lo que hace acá es traer el caballo a c5 para incrementar la presión. Aprovechando que la jugada g5 no es posible porque caballo c5 ataca al alfil. Y el alfil no tiene cómo salvarse. En vista de que si alfil acá mate. Y no tenemos cómo defender el alfil. Torre acá no se puede porque cae. Y torre acá no se puede porque cae. Entonces, no hay forma de defender el alfil. Las negras intentan torre b4 atacando el caballo, atacando el peón. Y con la idea de contestar a caballo c5 con torre d4. Atención. Mucha atención. Porque aquí Ubi cambia torre por torre. Peón por torre. Y acá, un jugador no tan experimentado podría pensar que comerse el peón es una buena idea. El problema es que este alfil puede mover, el rey puede salir y la torre puede salir. Y estamos acabando con nuestra dominación. Lo que nosotros realmente tenemos que hacer es evitar que esta torre salga. Haciendo g5 y torre g6. Y lo que hace Ubi es precisamente la jugada h4. Con la idea de que si ahora las negras juegan, por ejemplo, g5. Podemos capturar. Y ahora la torre sigue sin salir. Porque puede venir aquí, pero aquí tampoco se puede moverla. Luego podemos defender nuestro peón. Y esta torre está sin movimiento. Así que fíjense que bonito. Es realmente muy, muy, muy bonito. Acá las negras juegan e5 y ahora de nuevo aprendan. Aprendan cómo se tiene que jugar este tipo de posiciones. No comemos porque entonces las negras se liberan así o se liberan así. Mucho más importante es mantener la dominación. Y lo que hace Ubi es jugar f3 para avanzar su peón a g4. Y en algún momento jugar g5 y dejar la torre negra completamente paralizada. O sea que ya las negras no tengan esa idea nunca. Las negras mueven el alfil amenazando un posible peón. Acá Ubi lo defiende. Las negras juegan a 5. Y Ubi juega a g4. Buscando la idea de jugar g5. Y dejar la torre completamente paralizada por el resto de la partida. Timochenko juega h5. ¿Con cuál idea? Con la idea de obligar al blanco a jugar g5 rápido. Y que quizás en alguna posición si el rey blanco se pone muy travieso por aquí. Las negras puedan meter su alfil y buscar comerse el peón de f3. Esa es la idea que está buscando Timochenko. Lo que pasa es que realmente en una posición donde tienes una torre y rey de menos en un final. No tienes ningún remedio. O sea ni que actives el alfil. Ni que intentes un contrajuego. No tienes absolutamente ningún remedio. Y lo bonito que tiene esta partida. Entre otras cosas. Es por ejemplo el hecho de que Ubi. Este peón no se lo come nunca. Este peón también se lo puede comer. Pero no se lo come nunca. El peón de d4 también se lo pudo comer jugadas atrás. Pero no se lo come. Porque estas dos piezas son las que están creando la barrera al rey enemigo. Y son las que están paralizando la posición negra. Muy importante. Entonces acá lo que se dedica a hacer es a crear un peón pasado. Sacrifique un peón. No le importa. ¿Por qué? Porque creando este peón pasado obligamos al alfil negro a quedarse en la casilla c8. Entonces ahora el alfil está obligado a estar aquí. El rey no se puede ir de aquí. Y la torre no puede salir de estas dos casillas. Entonces las negras están completamente paralizadas. Y ahora Ubi hace una jugada muy elegante que de hecho fuerza el abandono de Timoshenko. Y es la jugada rey d3. En lugar de hacer a 6, lo cual ganaría pieza. Pero liberaría la torre. Lo que hace Ubi es simplemente traer su rey. Y va a venir a comerse este peón. Y yo acá coloqué una variante de cómo podía seguir la partida. En esta posición Timoshenko abandonó para que ustedes se hagan la idea del entendimiento que tienen los jugadores fuertes de estos conceptos. O sea, Timoshenko sabe que está completamente perdido. Para él no tiene sentido seguir esta partida. Porque él entiende que esto es una posición donde el blanco puede hacer lo que quiera. Y él no puede hacer nada. Yo coloqué una variante de cómo podría seguir la partida. Se las voy a enseñar. Las negras no tienen más que mover la torre. Y nos podemos venir a comer este peón. Una vez que nos comemos ese peón, podemos tratar de cambiar estos peones para darle paso a nuestro rey. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, trayendo el rey hacia acá para jugar acá. No hay ninguna prisa, ¿vale? En este tipo de posiciones tienen que hacerlo todo con mucha calma. Yo, por ejemplo, decidí traer el rey primero porque si hago C3 me pueden hacer D3. Y si capturo, el rey negro se mueve y se sale de la dominación. No queremos que eso pase, ¿vale? Entonces, lo que yo hago es tranquilísimamente traer el rey y ahora romper con C3. Las negras tienen que comer. Traigo el rey. Rompo con F4. Las negras comen. Meto el rey lo más activo posible. Y en esta posición, por ejemplo, puedo jugar C7 y ya obligo al alfil a salir de esta casilla. Con lo cual voy a coronar el peón y voy a ganar la partida. Entonces, fíjense que en ningún momento de toda la partida el objetivo fue el material. Nunca. El objetivo siempre fue mantener la dominación de estas dos piezas. Y creo que es un excelente ejemplo para cerrar. Bueno, espero que hayan entendido lo que es la dominación. Y espero que salgan motivados a también aplicarlo en sus partidas. Por cierto, decirles que este fue un tema que trabajé en mi último curso de comprensión. Comprende el ajedrez como un GM parte 2. También en la descripción les dejo el enlace a ese curso. Y también les dejo el enlace a un campamento intensivo que voy a estar haciendo con el maestro FIDE, Andrés Guerrero. Y con el gran maestro Axel Bachman. Aquí les dejo la imagen. Que va a ser sobre todas las fases del juego. Va a ser sobre medio juego. Va a ser sobre aperturas. Y va a ser sobre finales. Va a ser principalmente centrado para jugadores de menos de 1600. Así que, si estás en un nivel menor de 1600 y quieres subir tu nivel en todas las fases del juego. Sin duda alguna te recomiendo que entres al campamento. Abajo en la descripción te dejo un 30% de descuento. Entonces, espero que les haya gustado este video. Y espero que nos veamos pronto en otro video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chaito a todos.